¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Vamos a ir por la tienda? ¡Ibamos! ¡A comprar íbamos! ¡No te acordás que huevo! ¡Vamos a llevar a la casa! ¡Buenas! ¿Qué onda? ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Buenos! ¡Hombre! ¿Te gustó la muchacha? ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué tan bonita! ¡Mira! ¡Sarquita y todo! ¡Y la bicha es bien oficiosa! ¡No hago oficio! ¡Bien! ¡Fíjate que sí! ¡Sabe lavar maíz! ¡Y yo veo que vos sos bien oficioso también! ¡Van a ser una buena pareja! ¡Ah! ¡Mira! ¡Te voy a explicar! ¡Ella puede lavar! ¡Puede tortear! ¡Como ya te dije! ¡Lavar maíz! ¡Ella se levanta a las 5 de la mañana! ¡Hacer todos los oficios! ¡Puede cocinar! ¡Como no te imaginas! ¡Creo que nunca vas a probar una comida tan rica! ¡Como la que ella es! ¡Y mira! ¡Tú la dejo la comida! ¡No tiene novio! ¡Está solita! ¡Está bien chula la niña! ¡Mira! ¡Así que! ¡Tenés que aprovechar! ¡No! ¡Mira! ¡Así que aquí te la voy a dejar! ¡Ay! ¡Hagan! ¡Hijos! ¡Sean felices! ¡Y yo! ¡No! ¡Yo me voy a ir de regreso! ¡No! 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 ¿Qué? No, este... Mira, ahí viene su hermano, mire, quizás a traerla, ahí viene ya, mire. Ojalá. Cuñado, a la orden. A traer, me viene ya. Ah, no, no, no. Ey, yo veo que ustedes son muy felices, va. Qué rápido se han vuelto bien amorosos. Mira, yo te traje ropa. ¿Qué traje? Mira, te traje toda tu ropa interior, te traje tu desodorante, todo lo que vos necesites. Zapatos así no te eché porque tanto sea que él sea tacaño y no te compre alguno. Es el nivel de mi hermana. Ah, mire. Va, entonces ya te va a tocar cuidar a un niño también, a vos tanto que te gustaba jugar con un viejo. Mira, me puede ir con vos. Ah, mira, de chuchito lo uso. Mira, a vos que te gusta jugar con muñecas, ahí está el niño. Y aquí te dejo también algo para que comas, aunque sea dulcito porque... Me trajiste la cartera. Ajá, y te traje ahí las moneditas para que me compres algo a él. Mira que ahí se ve que pasa hambre el pobre muchacho, así que hacenle algo de comer. Yo aquí te dejo, estás en buenas manos, vos también estás en buenas manos. Y como les repito, que sean felices y ahí nos vemos. Ahí los voy a estar viniendo a visitar. Si necesitan algo, ahí rebúsquense ustedes. Vale. No me venía a traerme. ¿Usted le gusta a los niños? No. Bien, son bonitos. Es que mi hermano me lo vino a dejar. Ah, lo está cuidando usted. Está medio loco. Ajá, mira, sí veo. Miren cómo le hace. Complejo. Claudina. 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 ¿Qué es lo que quiere, pues? Este, mire, usted desde que ha venido, solo hay en su cunada en el cuarto pasa. ¿Y qué quiere que haga, pues? Ah, este, póngase a barrer, pues. Quebre la escoba porque la tiró un chucho. Pero yo no voy a estar barriendo usted. Yo lo que quiero es irme para la casa, ya me aburrí de estar aquí. Ah, pues yo también quisiera que se fuera, pero este, no, este, mejor este, para comer es número uno. Desde que ha venido, lo que había hecho de almuerzo en mí me dejó. Para eso sí es bueno, apartarse. Este, haga limpieza y, este, ordena la cama, lava la ropa, se limpieza, lava los baños, lava los trastes. Y si es posible, se sube al techo porque hay unas goteras y las arregla. Ve, yo no, ¿por qué no lo hace usted? Ahí me manda. Ve, ¿por qué? ¿Para qué se acompañó conmigo? Yo tampoco quería, y usted. Y barra, y bien barrito, porque mira el chucho, a ver de quién se lo meterme. Ve, yo no voy a estar haciendo nada. Rápido. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ve? ¿Por qué me vas a llevar? Ay, callate vos que mi tata me ha estampado. Una regañada y me dijo que si no me voy con vos para la casa que no regrese y aparte de la gran arrastrada que me va a pegar. Ah, pues no vas a regresar vos porque yo aquí me voy a quedar con él. ¿Ya me gustó? ¿Pero yo para dónde me voy a ir? No sé, pero ¿verdad que no vamos a quedar? ¿Entonces te vas a quedar aquí con él? Ajá. A menos que yo me quede aquí con ustedes y le hago la limpieza. Yo también sé cocinar. No, ella sí que se quede, pero vos no. No, pero es que yo me la voy a llevar. No, no, no. No, mira. Mira, pues tome los lentes. Lléveselos para que se recuerde de nuestro amor. Ah, me los va a regalar entonces. Lástima que no iban a ser felices. Ay, o sea, las cosas de fe las venimos atrás. Ella era feliz. Ánimo, chila. Ya la voy a dejar. Yo una noche me la voy a hueviar. Ay, o sea, las cosas de fe las venimos atrás.